el matrimonio sí sí yo creo la figura del matrimonio claro yo tengo seis chiquitines frutos de una estupenda relación que como se llaman mira se llaman salvajes pecados pasiones leyendas en el tiempo cicatrices y miserables la camiseta que llevo puesta es uno de los diseños que yo hago que es de una canción que se llama el ladrón de palabras todas mis canciones las 60 canciones cerradas hasta la fecha tienen un diseño que conlleva 30 40 artículos o sea que hay unos 4.500 artículos aproximadamente ahora mismo en mi tienda de merchandising sabes tito van punto red google punto com ideas portadas de todos los discos también hay un diseño de cada una